Bueno, yo pensé que Milagros Ortiz Bosch ya estaba de vacaciones por ahí, pero reapareció nuestra directora de ética e integridad ética e integridad gubernamental que difícil, se la ponen a ese puesto con un partido de gobierno como el PRM pero sí, apareció y miren lo que la señora dijo yo quería hablar solamente sobre el tema a que me ha invitado el presidente del Senado entonces, yo solamente voy a decirle una palabra y me voy por ahí de una vez no me gustan los contratos que se suspenden y se siguen cumpliendo, muchas gracias gracias el dinero más, cómo se lo gana tan fácil yo vine, ya, explicado el sueldo del MEA ahí lo tiene justificado ese señor ¿de qué tratado estaba hablando ahí? evidentemente ella habló ahí del contrato del TRAN no me gustan los contratos que se suspenden y se cumplen y bla, bla, bla ahora bien tú sabes que yo había augurado y se cumplió que no íbamos a ver a Doña Milagros interactuar con la prensa de manera pública durante todo el trayecto de la campaña y dicho y hecho no la vimos nunca ni siquiera en actos de apoyo político ni que bueno voy a apoyar electoralmente a tal candidato ni siquiera se expresó en ese sentido porque yo sabía que ella no iba a estar en disposición de arriesgarse a que la prensa la abordara con temas de su rol principalmente con el tema donde ella digo yo se jugó la faja tú recordarás el tema de las parras de la cárcel de la victoria y Macarrulla donde ella dijo ante la opinión pública que había hablado con Lisandro Macarrulla y que él le había explicado su participación de su empresa con el tema y que no había problema que todo estaba bien y esto quedó desmentido luego cuando su hijo se declara culpable y devuelve un dinero entonces le mintió y consecuentemente entonces Doña Milagros le mintió al país una directora general de ética e integridad gubernamental por su rol del perfil de Doña Milagros lo que había lo que competía inmediatamente pasar a eso era que ella renunciara renunciara presento mi renuncia porque me la juzgué en favor de Macarrulla me quedó mal sin embargo prefirió quedarse ahí en su cargo entonces yo bueno no creo que ella se atreva a salir públicamente para que le hagan eso mírame ¿qué usted piensa ahora? eso es lógico cualquier periodista con dos dedos de frente y le pregunta mírame Doña Milagros o el tema Macarrulla que le dijo le habló mentira y evidentemente la puso mentira al país ¿qué usted piensa de eso? entonces ahora ella sale fíjate como se le presenta a la prensa y primero se los dice se los limita miren vine aquí voy a hablar de esto que yo quiero hablar y me voy por ahí o sea vine a colocar un mensaje y ella si es una veterana política y en política yo siempre digo y soy enfático en esto nada es fortuito y ella quería colocar un mensaje ¿qué mensaje quería colocar? eso que era tan evidente de que un contrato suspendido que esté funcionando es extraño no el hecho que ella lo diga la directora de ética e integridad gubernamental es un mensaje y no al funcionario sino al presidente pienso yo presidente yo me le he jugado presidente presidente todos los casos de escándalos de malversación de posible corrupción ¿no? que han tenido consecuencias que han tenido que cambiar pedirle licencias o cambiar funcionarios pero que no se le han abierto procesos yo he dicho son subsanables todos los casos que salieron las auditorías que hay irregularidades yo he dicho que son subsanables me le he jugado tanto que me hicieron quedar muy mal su ministro de la presidenta que es el más cercano ahora en este caso del intran ¿verdad? que Carlos Pimentel hizo una ronda de prensa para detallar el por qué suspendía y luego anulaba el contrato del intran usted sabía eso porque eso fue voz popular y crisis nacional eso inclusive produjo que sacaran a Hugo Veras del intran entonces usted pone un agente de su confianza porque quien nombra es el presidente y puso quien arrijo ahí y ese contrato continuó entonces ya no es un tema de Hugo ya no es un tema exclusivamente de intran es un tema de estado es un tema presidencial el presidente de alguna manera permitió que esa empresa que fue suspendida por el gobierno continuara a funcionar eso es lo que está emplazando milagro ahí yo no estoy de acuerdo con una empresa suspendida que siga funcionando ¿a quien le dijo eso? no fue a Morrison que se lo dijo ni a Hugo fue que se lo dijo fue a Luis que ya le habló al presidente usted el presidente usted puso a Hugo y Hugo hizo esa vagabondería Rijo continuó y ahora llega Morrison y Morrison viene y lo suspende es un tema suyo presidente yo no estoy de acuerdo con eso presidente y no me voy no voy a cargar con el liazo como cargué con el de Macarrulla entonces ahí para mí milagros Ortiz Bosch en un intento quizá por el tema de que es un presidente de la república tú como desde el estado poner en jaque a un presidente está fuerte hay que tener mucho valor o ser muy tonto porque es un enfrentamiento muy difícil de la piedra y el huevo pero ella puso en jaque al presidente entonces aparentemente milagros dice bueno no me la va a juzgar o lo hace bien o me quita de aquí yo pienso que es eso y no me sorprendería que en los próximos días nosotros veamos un decreto nuevo con doña milagros Ortiz Bosch tú crees o hasta educación la pone pasa ahí mata dos pájaros de un tiro no pero educación sería un premio o sea ajá pero es quitar ella fue ministra de educación ella fue ministra de educación entonces no me sorprendería o doble función honorífica lo que viene otro porque mucha gente está pidiendo a Raquel que tenga información de eso pero eso tema de otro corto ahora bien doña milagros lo que le puso aquí sobre la mesa presidente de la república que ella particularmente ella y por eso lo dijo alante se puso alante a la idea de decir eso públicamente sin ser una postura consensuada del gobierno la directora de ética e integridad es diciendo miren por aquí que vamos eso no está bien y punto y hay que resolverlo para que no me pongan a mí a querer eso es sustanable lo que pasa es que no es competencia sabe como marean no es competencia de la dirección general de compras y contrataciones suspender por decir monotrición que está descentralizada bla 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 no 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 tuvo mal y punto tuvo mal que ese contrato continuara tuvo mal que esa empresa operara y si tuvo mal que decir que tuvo mal por el gobierno yo estoy diciendo milagros tuvo mal por el gobierno permitir eso eso se permitió oficiosamente entonces es un tema que no fue una decisión unilateral de un empresario que vino a darle la gana a joder con un semáforo no hay un tema de estado eso se lo puso se lo soltó doña milagros al presidente públicamente y lo dijo en prensa para no tener la posibilidad de retractarse de corregirse por eso yo pienso que no fue consensuado quizás poco calculado porque ella está poniendo en jaque a un presidente de la república pero lo hace atento a ella doña milagros lo mismo que hable yo que hable Hugo un milagro que pone en jaque el presidente de la república eso sí es una interpretación lógica verdad pero yo hay algo Mario como se han dado las cosas con el asunto del intran y trans con latan y todo eso aquí evidentemente está dividido esto está dividido entre dos sectores que se están matando matando por ese botín entonces yo pienso que todo el que hable en contra de trans con latan pertenece a un sultador exacto pertenece al otro y vamos a estar claro lo hemos dicho aquí dos bandos el bando del presidente de la república Luis Abinader y el bando de Hipólito Mejía sí pero que es que tú dices el que habla en contra del contrato de latan está defendiendo los intereses de Luis Abinader y está en contra de los intereses de Hipólito Mejía porque recuerden que Hugo fue el que el que se arriesgó no pero que no tiene sentido porque Hugo fue quien metió atrás con latan por eso pero que Hugo de Hipólito por eso tú dices que Hugo se arriesgó y se lo dio el presidente nunca porque lo nombró no 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 pero Hugo llegó a esa posición por el lado de los Mejías bien y Hugo fue el que se arriesgó ya a meter a trancos latan y a darle con todo porque era algo que se estaba dirigiendo o sea antes de poner a Hugo recuerda que hubieron dos dos directores que no se atrevieron no se atrevieron se manejaron se manejaron y se manejaron con Carlos con Carlos Zavala se manejaron ahí pero Hugo es quien dice ponen a Hugo ya a los foques entonces Hugo que representa los intereses de los Mejías entonces es lo que yo te digo cualquier persona que venga y hable mal en contra lo que sea del contrato de trancos de trancos de trancos le está haciendo el juego a los Mejías perdón perdón a Luis a Luis a Luis a Luis a Luis a Luis por eso yo digo que ahora Milagro también le está haciendo el juego Milagro le está haciendo el juego a Luis entonces es todo lo contrario o sea es mi interpretación que es todo lo contrario a lo que tú piensas pero pienso sí que con estas declaraciones Milagro lo que está es conjuntamente con con Morrison quien aparentemente no pudo negociar lo que lo que se estaba negociando él con Hochi y obtiene la autorización del presidente de la república de decir lo que dijo ahí ya tira eso para adelante tira eso para adelante ya entonces acuérdate no es que tiene para adelante es que hay un apagón es que yo que pase es que no por eso lo que tú dices para mí por ejemplo tuviera sentido si no hubiera el apagón semafórico no porque no porque el apagón quien lo hace no sabemos que el apagón transcolata pero y como va a ser la misma empresa que está empoderada como tú dices con el presidente va a ser un apagón al presidente y una crisis comunicacional y un tema de estado pero que ese contrato ese contrato de transcolata no viene del presidente no son los intereses del presidente el presidente está atacando ese contrato ese contrato es de interés de los Mejías me entendiste quien hable mal de ese contrato está haciéndole juego a Luis Binader y el que hable bien de ese contrato que nadie habla bien de ese contrato pues evidentemente le está pichando el juego a los Mejías ya me entendiste de la parte el apagón evidentemente el apagón fue Milton viene ahí lo que tú no entiendes es lo siguiente escúcheme si es como tú dices si es como tú dices tomando en cuenta como tú dices el apagón no tiene sentido haberlo hecho desde transcolata lo que tú dices a mí para mí óyeme óyeme para lo que tú dices para que tenga sentido entonces el apagón lo generó el propio gobierno no ah bueno no porque oye 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 no porque oye si el presidente de la república quiere atacar el contrato porque es de los Mejías lo quiere atacar el contrato porque es de los Mejías el apagón no le conviene a los Mejías le conviene al presidente si esto lo hizo el gobierno si pero oye escucha oye según tu narrativa bien acuérdate de la declaración de Hipólito Mejías que ya enfrentó a Luis Abinader ya de frente si 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 esto lo que hay cuidado que mi hija es la que va y tú tienes que cumplir con la palabra ya lo está enfrentando Abinader quita porque lo quita a Hugo es Abinader quita a Hugo quita a Hugo pone a Rigo que es un un transitorio ahí en lo que en lo que pueda negociar con Hipólito Mejías y que esas negociaciones quedaron mal porque Abinader pone a quien a Morrison responde totalmente a él no a los Mejías a Morrison y lo pone ahí los Mejías se dan cuenta de la jugada o sea Morrison que viene hacia aquí hay una negociación con Morrison y Trank con Latam que no llegan a un acuerdo pero que la misión es de Luis poniendo a Morrison ahí se acaba con esa vaina de tomar el botín ya es mío todo todo no se da la negociación el acuerdo no se da entre porque lo que le ofrece Morrison pero Luis para que no te confunda entre Luis y Trank no se da vamos si porque estamos Luis versus Luis para que no te confunda no me estoy confundiendo lo que pasa que Luis puso a Morrison a negociar que responde a él claro ya Morrison que está negociando con Trank con Latam la negociación lo que le ofrece Morrison a Trank con Latam no 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 entonces lo tomas o lo dejas lo tomas o lo dejas y quedaste Trank con Latam ok lo dejo murió Trank con Latam lo dijo Jochi Gómez pam ok toma tu apagón porque ya o sea ya Trank no lo tomo me retiro y si ya me retiro pues por lo menos te apago toma eso es ok entendiste yo te entiendo porque sin el apagón si ellos no hacen el apagón como quiera como quiera ya Morrison estaba ahí para joder eso ya si pero que pero que se supone que estaba suspendido de antemano y había continuado operando normal y operaba normal entonces quien permitió que operara normal pero porque el presidente no se había decidido a dar el golpe no se había decidido a poner un hombre de él ahí para pero mi hermano pero que estaba operando Trank estaba operando y lo que la saca oye y lo que la saca ahora tajantemente ante la opinión de todo el mundo el apagón pero el apagón se da pero que el apagón es contraproducente para los intereses contra Latan o sea no tiene sentido a Hochi por ejemplo a Hochi no hay un contexto pero que no hay un contexto que le convenga apagarlo los semáforos el contexto de que me sacaron pero Hochi no lo puso y que gana con eso con apagarlo coño una venganza por lo menos me sacaron venganza que lo traen ahora que lo van a perseguir verbalmente eso no tiene sentido no tiene sentido no tiene sentido él no es loco pero que el puso murió trans con Latan el apagón noviaje pero que el apagón pero que el murió no quiere decir que voy a apagar el murió me jodieron me jodieron no me cumplieron ya que no fuera ese apagó fue una venganza esa es tu interpretación fue una venganza no creo eso oye lo que pasa no creo eso mi hermano pero acá y quien es tan loco por darme el favor quien es tan loco pero mi hermano es que la venganza esa venganza que el haga totalmente perjudicial para el eso es esposarse por Dios pero tu estas hablando del hombre que dijo que el espiaba a personas que trabajaba y que vendía esos servicios y se puso a la disposición del ministerio público tu estas hablando de ese mismo hombre y que paso el que el haga ese apagón pero mi hermano pero que yo estoy diciendo que el no tenga la capacidad o la atención o el valor o la locura yo no he dicho eso yo estoy diciendo independientemente de eso usted todos sus esfuerzos y su fuerza usted la utiliza en su favor no veo no veo un escenario en el que hacer un apagón a alguien le convenga yo no lo veo el escenario yo no lo veo una locura a quien yo si veo que le conviene eso al gobierno porque bueno yo apago todo de quien es la culpa allá es que es muy básico maracayo muy evidente de una empresa que ya no tiene el contrato pero que como que no tiene el contrato que se lo van a quitar después del apagón es que se lo quitaron antes del apagón eso es lo que bien pero mi hermano pero escúchate eso antes del apagón eso es lo que tú deduzes el apagón es una venganza pero bien eso es lo que tú interpretas no el presidente trans con lata dijo se murió trans con lata antes del apagón que tú entiendes por eso pero mi hermano pero mi hermano pero que eso es una interpretación y se puede interpretar así yo lo que digo lo que digo a ti es como lo ve la sociedad la sociedad lo que ve es que la persona que amenazó la empresa que amenazó que podía pagar los semáforos seguía trabajando el gobierno dice el estado dice que siguió trabajando sin autorización y luego se apagan los semáforos coño a ma ve ma c me da de ya es evidente eso fue tranco latan y fue lo que señaló Milton coño es muy a hochi no le importa tú estás loco por Dios mío y quién es tan habría que interpretarlo quien lo diga y te voy a decir algo lo que ha dicho hochi comenta ahora lo que ha hecho hochi comenta ahora es decir si la empresa era mía esos cuantos son míos y yo tengo como apagarlas y yo es piada pasar no creo yo yo pienso que si fue lo va a decir públicamente no lo que oiga lo que pasó y se ha tejido esa versión hoy una versión que hay rodando una versión bueno lo que pasa es no no fue un apagón fue un cese de servicio como transco latan era la responsable de gestionar el centro de control y ya nos sacaron bueno pues cortamos los servicios yo tengo porque seguir controlando a los que no me están pagando para eso eso es una línea de defensa de tranco latan es lo que estoy diciendo pero ellos lo hicieron es lo que estoy diciendo coño pero que eso es que eso es muy tonto no es tonto no es una estúpida tú sabes por qué no es tonto porque porque qué pasa eso tú estás ahora defendiendo tú estás defendiendo el gobierno ahora increíble tú dices tranco latan no pudo haber hecho eso porque ellos son los perjudiciados los únicos perjudicados ahora mismo no son los únicos por ser victimizados el gobierno y el contrato fue el gobierno que lo dio por dios 1300 millones de pesos dio Hugo Vera en un plumazo verdad por una orden de quien de Hipólito de Luis no me importa son 1300 millones de pesos que los tengo que pagar yo ahora un apagón que puso en riesgo a quien a nosotros y hay dos empresas metidas por medio y hay dos tres funcionarios metidos por medio el presidente sabe todo el presidente quien puso a Hugo fue Luis quien puso a Rujo fue Luis quien puso a Milton ahora fue Luis y ahora hubo un apagón que puso en riesgo a todos los dominicanos en la capital para justificar sacar una empresa y quien es un hermano a la empresa una más Hugo un santo Rijo un santo Luis un santo Hipólito un santo también aquí nadie no me lo calo no lo creo el único malo aquí es no me lo creo el único malo eso estaban haciendo con quien con Carlos Zavala Carlos iba a ser malo si él no graba los videos si no graba que le pintaron los semáforos si él no tiene evidencia de que él hizo el trabajo para que se contrató él estuviera preso ahora mismo y tú lo sabes él da salvo porque él buscó evidencia de lo que le contrataron y lo mandaron a él hacer de lo que le pagaron para que hiciera el trabajo y después que hace eso que hizo el mismo estado el estado el gobierno que hizo le roba el trabajo a él se lo entrega a otra empresa pinta los semáforos y después tiene la cachaza Hugo Vera le salía a decir que él era el ladrón si él no tiene evidencia de eso se jode y tuviera a Hugo ahí en el entran y tuviera a Carlos preso eso que yo vengo diciendo ¿por qué varió ahora? no le creo al gobierno Mario está loco no le creo al gobierno si pasó el apagón y luego del apagón ante la opinión pública Mario Herrera el más perjudicado es el gobierno ¿por qué? está loco ahí dio bueno pero Mario si pasa el apagón el apagón lo que hace es que pone en evidencia en evidencia de que Transconlatan estaba operando sin autorización lo pone en evidencia tanto así que obliga ¿en autorización de quién? sí sin autorización o sea ilegalmente estaba operando pero eso le conviene al gobierno no le conviene al gobierno porque porque la opinión pública lo que le está reclamando ahora al gobierno es que ¿negrigencia? que como permite que una hermano porque tú tienes negligencia versus vaina ah bueno déjame hablar el apagón se da y lo que hace lo que hace el apagón es que la gente se centre en que el gobierno permitió que una compañía que estaba que estaba impedida legalmente de operar estaba operando ¿por qué? porque obliga es un apagón obliga a Morrison a salir a la prensa a dar explicaciones de lo que pasó y obliga lo obliga a chivatearse al mismo men a chivatear al gobierno de tenemos una compañía que está operando en la ilegalidad eso fue lo que obligó el apagón y toda la opinión pública le está reclamando al gobierno eso nadie está reclamándole a tranco latan que vaina bien terminate terminate te dejé terminar ¿verdad? ok eso va en ventaja y beneficio del gobierno ¿por qué? porque hay dos narrativas posibles o el gobierno el gobierno para tapar para tapar su negocio que el mismo gobierno hizo con los semáforos hizo un boicot le está echando la culpa atrás con latan esa es una versión porque mira ahora como secuestraron todo el gobierno agarró y militarizó todos los semáforos y fue y secuestró el centro de control y se apropió de él el gobierno va a salir tranco latan con militares a evitar eso no o sea que el gobierno siempre tuvo la potestad la posibilidad y la fuerza para tomar el control de eso entonces tú tienes dos versiones o una o esto fue que se le explotó y se le salió de la mano al gobierno del negocio que tenía ahí o tú vendes al gobierno como una negligencia como una incompetencia más en el intran coño la incompetencia le conviene más al gobierno le conviene al gobierno que lo vean como una incompetencia de una institución y no como una confabulación del gobierno porque yo te repito a ti quien puso a Hugo ahí quien pone el decreto fue el presidente de la república quien puso a Rijo fue el presidente de la república quien puso a Hugo fue Hipólito Mejía por Dios bueno el político lo pidió por el único que lo firma pero esa es mi narrativa o es una o se le explotó en la mano se le explotó en la mano al gobierno un negocio que estaban haciendo ahí con el intran o son negligentes al gobierno le conviene venderlo como negligente y eso es lo que están haciendo ahora no es una negligencia este que es una negligencia este que es una negligencia un maldito negocio tenían ahí y se le explotó en las manos se le explotó en la mano y ahora tienen que subsanarlo ahora tienen que arreglarlo ¿cuáles son los responsables de ese lío? los que estaban los que firmaron el contrato los que están en el contrato y los que autorizaron el contrato bien, lo cierto es que este tema es extremadamente delicado y si y hay mucha gente que está diciendo que por qué eso puede catalogar este tema como seguridad nacional si hay un tema de seguridad nacional es ese el de los semáforos sí, pero escúchame escúchame, escúchame pero no como no como se ha vendido vamos a ver es un tema de seguridad nacional es verdad claro pero eso no quiere decir que tuvo que era mal que una empresa lo gestionara no ¿verdad? porque se ha que ha quedado y controlar eso aunque tenga una empresa la gestión o sea que el problema aquí no vino con entregar la gestión para que no se dejen manipular con eso aquí el problema el problema está en el fondo en la intención de ese negocio que no era mejorar el sistema semafórico no, para nada empeorarlo porque se lo dieron le dieron el control a una empresa sin experiencia y aparte con muchísimas irregularidades en la licitación que eso llevó las contrataciones a anular ah pues no hay competencia no fue que estaba en la ilegalidad operando no, ese no es el problema un año yo no me voy con él ahí no es el problema y además todos los dominicanos lo sufrimos a diario aquí a diario lo estamos pagando cada vez que tenemos que salir a la calle ustedes creen que esos enormes tapones que se están dando esa esa es una de las razones nosotros somos la quinta pata Mario Herrera José Maracayo suscríbete comenta y comparte con la ciudad chico chico